a ver no sé cómo tomarme esto yo estaba jugando adelantándome en el espacio-tiempo para poderles traer el siguiente episodio y este arregle la casa antes de que se me olvide bueno antes que todo hola qué tal a todos bienvenidos de alguna vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en los sims 3 menuda familia finalmente arregle las camas a ver que estoy un poco en shock lo siento arregle las habitaciones puse ya está para para patricio este no tiene muchas cosas porque casi todo era muy de adolescentes y ya él es un adulto y aquí es la habitación de megan y de pietro va a ser esta la habitación de ellos ya voy a tratar de personalizarse las un poco es la habitación más grande de toda la casa porque pues aquí dormían las niñas y después durmieron los mellizos que tendrían que haber sido así no o sea los varones y le quité algunas cosas un poco infantiles a la habitación de paola pero es la habitación que se va a quedar así porque pues ella se va a ir sí pero no se va a quedar a vivir acá a diferencia de megan y pietro y patricio pues igual se va a ir entonces su habitación queda como tipo habitación de huéspedes bueno el caso es de que katrina estaba sentada se levantó le salió un recuerdo negativo y bueno también puse estas cosas por acá puse todos los trofeos de nuestros hijos la casa está llena de recuerdos así que cuando se las comparta me imagino yo que estas fotos se van bueno la cosa es de que le salió un recuerdo malo y yo dije qué pasó qué pasó no le gustó estar en la mecedora tal vez así que me fui hasta adelante y me sale que pamela lam murió y quién es pamela se preguntarán ustedes pamela es la hija de emily y de felipe y no sé qué pasó así que vamos a ir a la casa y de inmediato donde ellos no se acabó de terminar el primer episodio así que el episodio de la boda de fabián así que realmente no sé qué ha pasado vamos a ir casi que corriendo corriendo de emergencia a la casa de nuestra hija y a ver qué pasa hoy viene hoy viene hoy viene tiffany son la una de la mañana o sea todo todo mal a ver tú no tienes sueño vente para acá entonces no estás tocando el violín vente a tocar en solitario por acá y mientras nosotros o quien llora quien llora hoy alguien llora o fue mi imaginación a ver megan no tiene sueño así que vamos a hacer qué haces hackear no es quien se río tan feo entonces a ver trabajar trabajar resolver lo inresolvible que nunca nunca pudimos a ver tú qué haces hija cóter corretear corretear no a ver vámonos vámonos cómo es eso qué ha pasado ahí no sé y su bastón señor de eric y su bastón qué pasó no lo usa ya comenzar a usar bastón establecer andares caballero sureño ok y usted señora no tiene su bastón se lo había comprado pero en eso se me cerró el juego o sea se lo compré antes de todo esto en la partida que se cerró a ver parece que paprika le ha caído muy bien de rey ok me alegro por ti paprika a ver a ver qué pasó qué ha pasado vamos a visitar a ver no recuerdo yo que los infantes murieran pero no vaya a ser el diablo a ver algo la hija con abre la puerta y abrenme la puerta a ver salida con derrick a ver derrick vengan hasta acá por favor ábreme la puerta fabián felipe a ver aquí tenemos una fruta de la vida es no veo a la niña por ningún lado no no inventen no inventen pero si me sale o sea me sale en el árbol dónde está qué ha pasado que ha pasado felipe cuéntame debatir sobre política no amistoso veamos sale algo abrazo amistoso a ver sale algo respecto cumplidos de la casa respecto a esta situación ay no 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 le podemos dar el pésame presumir nietos no miro a la niña dónde está dónde está pamela despiértate emily emily dónde está ok ahí está ahí está enseñando a sus nietos ellas qué ha pasado he tenido un sueño un presentimiento con mis con mis nietos qué ha pasado cuéntame qué ha pasado cómo a ver amistoso abrazar a ver ella va para arriba a qué vas a ver a qué ibas a qué ibas a ser cumplidos por la casa como 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 rememorar escuela infancia y viejas amistades no como dónde está la niña dónde está la niña dónde ok ha encontrado la solución perfecto me agrada pero dónde está mi nieta a ver y si no te embarazas a ver a ver a ver no especial entregada a su familia abrazar ok abrázala qué pasó especial ay qué les hice ay no derek qué te hice es que dónde está pamela a ver emily entra nuestro controlador básicas ay no puede ser intermedias bebé instantáneo a ver hombre o sea va a ser el padre el bebé instantáneo a ver es que sigo bien loca dónde está tu esposo felipe dos introduce el número de hijos a producir dos ok aleatorios maya no se va a llamar vamos a seguir con la cosa de las p patricia como su tío servando ay no qué otro nombre con p existe bueno no quizás con e como ella emily emily ok ok pero dónde está ok pamela no sé dónde está pamela dónde está mi amor no sé dónde está o sea ya tienes a ver dónde están los niños a dónde están no porque haces eso no señora bueno yo voy a hacer que se vayan a dormir que vayan a sus casas y pues espero yo que no haya muerto pamela o sea se los digo completamente en serio espero que no haya muerto ay qué pasó hornear pan rústico por qué me llamas por qué me llamas a ver yo voy a esperar a que duerman y yo ya regreso ok hemos regresado y tus visitantes acaban de llegar ve a darles la bienvenida así que aquí está finalmente Tiffany ella y tiene atracción por este hombre a ver vamos a meterla a la unidad doméstica vamos a unidad doméstica y avanzadas a dónde es aniquilación total no es cierto a básicas a dónde volver a casa no intermedias añadir sin y ya la tenemos aquí chachán espero ahí está ok finalmente la tenemos en casa y pues Tiffany es nada coqueta nalguita de sofá espulca frugal y con el sueño profundo qué teníamos en común con este hombre no lo sé tal ah el signo zodiacal ok viene con sus necesidades intermedias y estudió la carrera de educación física y no la terminó tiene cero puntos no tiene amigos bueno sí tiene amigos este ok tienes muy buenos amigos tienes algún interés romántico por ahí escondido no sus recuerdos pues tiene todos estos recuerdos de primer beso oh somos su primer amor ok Patricio es su primer amor es excelente se mudó con Derek Lam qué puercas a ver vamos a a casar el día de hoy a Megan y a y a Patricio así que vamos a dar celebrar fiesta y vamos a celebrar la fiesta pues en el lugar más grande o sea Fabricio lo hicimos pequeña la boda porque él es parte de la familia sí pero no conoce a mucha gente en Montevista Megan tampoco porque pues son digamos que ellos son de la misma escuela secundaria y este pero sí Patricio sí con Pietro perdón yo sigo con Patricio Pietro sí que conoce a mucha gente ya el papá de de don Derek ya le le asignó a a a este fulano este creo yo que no vamos a poder cosechar las plantas que queremos porque don Derek ya ya está jubilado él ya no quiere saber nada de este jardín así que ya esto le pertenece a su hijo a a Patricio Pietro Patricio no Patricio lo que acaba de hacer es colectar miel y quiere ir a nadar a ver no ve a saludar a Tiffany Dios mío a ver ven acá ven a darle eh contar un chiste vamos a amistoso abrazo amistoso te voy a presentar a mis padres charla con ella romántico hacerle cumplidos de su apariencia te ves tan hermosa como el un día que te dejé a ver si no están malos esos fuchis porque han estado asoleándose a ver si no están malos a ver bueno bueno te lo comes comer un plato de sushi a ver y tú también tienes hambre pero tú eres ¿quién eres? ay tú no eres vegetariano un plato de sushi también me gustan los sims que tienen iniciativa ha llegado al nivel 5 y acaba de empezar una barata ok lo que sí podemos hacer es vender para poder terminar como agricultor afanado y bueno mi objetivo con esta serie es que terminemos el día que Pietro y y Megan tengan hijos lo otro es que no sé si se embarazó ah sí se embarazó la otra niña ¿cómo se llama? la fulanita esta la Betty sí se fueron ya a trabajar supongo y Emily pues tuvo más niños pero no sé qué pasó con su hija o sea sinceramente creo que sí la niña se murió lamentablemente se murió mi nieta estoy en shock o sea ustedes no lo ven no lo notan pero estoy realmente en shock a ver ignoran llamada por Dios basta de invitarme a citas ve a comer y después sigues con el jardín tú ve a comer vete a dar un pedazo plato de sushi y tú tienes oh tienes mucho calor a ver ven a agarrar un plato de sushi ¿quieres ser escritora? ¿por qué todo el mundo quiere ser escritora? a ver vas a ser atleta ¿qué quieres ser? oh presentadora del informativo ese es tú ok ok está bien a ver lo comes te alimentas bueno tú vas súper bien no necesitas eso te alimentas ¿quieres ir a una clase? ¿quieres tener? mira tienes un jardín si quieres a ver Tiffany te vamos a conseguir un trabajo en periodística porque eso quieres a pesar de haber estudiado deporte supongo yo que quieres ser de las que hablan de deportes y esas cosas periodista deportivo esa es la palabra correcta a ver Paola ¿tú cómo estás? ¿tienes hambre? ven a comerte un sushi y tú también vente a comer un sushi cómense eso cómense eso a ver señora Katrina 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 prepara ay no puede ser qué bárbaro te pago para algo esmeralda y tú ah tú eres esmeralda con razón le andabas pidiendo una cita a ver tú ya vas ya casi a ver sabes que mejor tú no quién va a ser ay bueno limpia todos los platos vas a ser tú el que va a planear la boda porque tú eres el que se quiere casar pero antes antes de que se me olvide vamos a entregarle todo esto bueno igual nosotros nos quedamos ¿verdad? ok aceptar profesión y vente para acá a ver si no a ver vente para la casa a ver después le pasamos las cosas a nuestro papá vamos a dar fiesta en después de lavar los platos ay se me traba el juego a ver vamos a venderle esto bueno no vendérselos lo vamos a entregar a nuestro padre mil de qué ay de los libros mi biografía por Katrina Lam esperando a goda la cría del ganso con la mente en el juego han ganado mucho dinero wow bueno Tiffany ya tiene un empleo bienvenida al clan Lam a ver ¿dónde está? ¿dónde es? ¿dónde es que celebramos las bodas? por acá aquí está ok acceso exclusivo mentira más que me cobran de más boda vamos a hacerla a las 16 elige un atuendo casual etiqueta ok vamos a ver a quienes invitamos veamos 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 oh Emily Enrique Felipe Liliana Pablo Rebeca Bri Camilo Betty Fabián y ya está y ya estamos todos ok vete a bañar porque tenemos ok la boda comenzará a las 16 deberías encargarte de los preparativos como comprar y colocar el arco nupcial los asientos y el lugar adecuado para el gran acontecimiento también una mesa de buffet ok ¿quieres invitarlos a comer? ¿qué quieres? comprar una tarta nupcial ay es que como tú eres familiar estas cosas te te alucinan ¿no? a ver si sé que quieres llegar a ese nivel pero ahorita tenemos otras prioridades así que vete a bañar ya eh ¿quiénes más están sucios en esta casa? vete a bañar Patricio ay se me salió del juego ah ya les he dicho que juego en modo ventana entonces por eso se sale date un baño darse un baño no ducharse darse una ducha darse una ducha introspectiva tú necesitas ir a hacer pipi así que ay no si estoy en nuestra habitación no te vayas a bañar ahí así que vamos a darnos una ducha introspectiva tú vienes para acá y vamos a usar acá y nos vamos a duchar Paola Paola todo bien todo fine tú Tiffany ¿estás toda bien? ¿quieres? ya le vamos a hacer un total makeover a la pobre ay tenemos muchísimo en común ay esta gente a solapada a ver vamos a después irnos a lo ay me pasé a ver aquí ¿dónde es? ay ¿qué es esto aquí? todavía no es hora Fabián a ver vamos a ir a colocar servir y servir y vamos a cambiar de sabor a blanco con chocolate y vamos a comprar la tarta nupcial y creo que solo eso era lo que íbamos a comprar aquí ¿verdad? a ver tarta nupcial ¿cuál puedo usar a todo esto? tengo uy no luces no a ver si es que se carga ¿verdad? si es que oh ¿qué ha pasado? todo mi catálogo se ha ido al infierno a ver otra vez ahí está ok luces ¿por qué? a ver esta que es la de menuda familia veamos tomemos decisiones serias ¿dónde las puedo colocar todo esto? aquí hay una mesa ¿no? a ver ya puse la cosa del té no sé si les conté aquí está ya para que toman el té a ver la de menuda familia ah no Dios mío Dios mío ay ok la de menuda familia ok tenemos esta otra que creo que es la de la uy mi micrófono la de las tartas no sé ¿qué es esto? a ver esa es la de las tartas pero esta por alguna razón no me funciona así que yo me voy a ir por la vieja y confiable que es esta que está en move objects han puesto ahí creo que sí upsis ah sí perdón la había puesto porque estaba redecorando las habitaciones entonces necesitaba eso a ver vamos a poner esto por acá nos vamos a ir al mapa ya compramos y pues la ilusión de Patricio sigo diciéndole Patricio cuando Patricio se vaya lo voy a extrañar lo de Pietro pues él siempre quiso una boda así de grande verdad a ver si no se nos arruina voy a hacer todos tus mandados y tú vete a bañar a ver y tú señor coma a ver ya le pusimos el el coso este a a a a a Katrina Katrina solo tiene dos nietos porque los únicos dos nietos que reconoce el juego es el de Pablo y el de Enrique sus hijos sus hijas y en Derek reconoce los los nietos otros no el de Enrique Pamela y los otros dos hijos de 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 su de Emily ay quien quien está con un megáfono ah ok ustedes están aquí oh tú estás con Marta 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 Almeria tiene un hijo ya sabíamos pero ya le creció el niño bueno yo esperaba que eso pasara con mis hijos a ver con mis nietos que quieres cocinar la comida favorita no tú no quieres eso a ver tú quieres enamorarse enamorarse quiere esta loca a ver ya comiste qué necesidades tienes ninguna tú ya te bañaste tienes hambre ok y energía baja Dios mío vamos a comer y Tiffany Tiffany todo normie hoy preséntate con la gente de la familia a ver preséntate con Derek romántico no charlar con Derek dónde está Katrina Katrina está con ay con su adorada paprika a ver después hablas con Katrina charlar y Megan va a comer a ver tú estás bañándote tú te estás pegando una gran bañada también y le quieres ver las estrellas con tu novia excelente situación en la que vino ahí está ay y a todos nos vamos a decir qué ropa formal tiene Tiffany porque yo ya te había hecho un cambio de look de look ay no ninguna ninguna ropa formal ay bueno voy a guardar y le voy a cambiar su ropa porque no tiene nada de ropa formal le hice el cambio a ver no se olvides que es en el parque ok ya nos vamos para allá Megan tiene que comer antes de cualquier cosa los nervios de la boda le están haciendo comer de más ojalá y entre en el vestido vamos a irnos para allá vamos a irnos con nos vamos a ir con Katrina con Paola con Patricio y con Tiffany las mascotillas quedan allá y pues ahí va Patricio Patricio Pietro Dios mío ya basta Pietro ya va para la boda a arreglar el todo porque pues pues porque no verdad ya la gente ya se está yendo tú te estás quedando con quien te estás texteando porque te estás texteando con Brie que le estabas mandando bueno no esa mesa no la toques pon la otra mesa y vamos a poner el pastel vamos a ver dónde tienes el pastel corazón aquí está coloca el pastel ok sí 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 no te preocupes si a mí se me va la onda perdóname perdóname la vida a ver saluda aquí a Fabián y dile hola qué tal cómo estás qué tal mezquino acusar de adicción al trabajo no entregado a la familia entonces Marte por la boda ok ganaste su nivel ay no señor Derek cálmese a ver ya servimos ay salmón sushi y cosa de esta a ver esta cosa sí no sé qué pasó no sé qué qué es lo que la está tapando a ver ya vienes para acá ya vienen para acá ya vienes ya vienes para acá excelente tú también tú también excelente ok ya van a venir los invitados esperaría yo que sí el primer invitado ha llegado no sé de cuál de todos Fabián ya llegó Fabián ya estaba aquí Fabián Fabián le dijeron a la hora y él como que ay bueno pues vamos a ver si tienen que pasarse por acá por todo eso en lugar de subir por aquí a ver vengan para acá este salida en pandilla a ver irse para acá tú ven para acá tú ven para acá y tú ven para acá a ver ya se cambiaron ya se cambiaron de ropa si ya están cambiados bueno Betty ya llegó también a ver ay dios mío Betty la vamos a saludar bueno ella va corriendo hacia nosotros por alguna razón saludar ya se cambiaron si ya se cambiaron ok ay ya llegaste Felipe Lam quiere saber si a Megan le gustaría no Felipe no Felipe no 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 saludar rociar con néctar espumoso y aquí está Felipe dios mío a ver quién vas a asustar entonces Marte por la boda tú te vas a cambiar de ropa a ver cambiar atuendo que se puso su formal 1 y su formal 2 de su vestida de novia ay mírenla toda guapa ay toda guapa ay ya ven es que yo les tenía un vestido diferente para ella el de Montevisa fue una opción pero dije yo no tiene que ser de este set de la tienda a ver si alguien más me aparece con vestido de novia y ay olvidé cambiar a Pietro Pietro anda con un traje que no debería de ser ahhh ni modo así se va a casar a ver Megan voy a saludar a tus invitados por favor voy a saludar a Fabián está bailando voy a saludar a Bri presentación encantadora voy a saludar a Betty saludarla bueno Betty decidió ir a bailar con Patricio ok voy a saludar a este señor a Camilo que tú no con con que es no sé que realmente él no es nada no tienen parentesco alguno no tienen parentesco alguno ¿quién se atrevió Emily? Emily ¿cómo te atreves a venir a mi fiesta de esta forma? en fin ya me cambié ¿cómo se atreve a ir vestida de novia la ingrata? pero ya le puse este vestido que también está bastante despamparante así que así que nada veamos a saludar a los demás de la familia vete a presentar con todos a ver Bri no es nada de nosotros miren acá Katrina dándolo todo y el Derek bailando y don Derek bailando ahí con con este fulano y tú ay entonces Marte por la boda digamos que es como su tío ¿no? porque pues le tienen un gran amor a Bri es una familia muy grande así que es comprensible a ver Megan ya te ok ya se presentó encantadoramente ya vino Emily ya se apareció por aquí o se fue ay no ya vino este señor que es el jefe de Betty ah no es un paparazzi Emily no vino ¿cómo crees Emily? te perdiste la boda de tu hermano ok para que no se nos haga muy tarde porque ya tengo bastante rato de estar reunirse en el lugar de encuentro ¿no? ¿a dónde crees que vas? a ver vámonos presentación encantadora a ver disolver la pandilla a ver ¿quieres casarte? si no ¿sí o no? ¿tú te quieres casar? ¿sí o no? ¿tú quieres hablar con medio mundo? ¿cuál cosa de chocolate? si no hay chocolate aquí sabor actual me encanta que estén comiendo por lo menos pero no sé si se puede llamar a la gente no no se puede llamar a la gente a comer ok estoy muy complacida patricio ¿qué haces? patricio ¿qué haces? a ver todo el mundo bailando previo a la ceremonia a ver hoy sí hoy sí ya se van a casar a ver bailar juntos nada conocer a Tiffany ¿no? ¿cómo crees señor? ¿cómo se atreve? tú no quieres saber el signo de nadie quieres fregar un charco ¿qué objetivos más raros? ya estuvo ya ya dejen de bailar ya vayan a sentarse vayan a sentarse a sentarse les he dicho a sentarse descoloco nada hoy ¿tienes sueño me da? hoy aquí vamos a concluir ya la historia ah por cierto no le cambié el color de cabello a Paola eh hoy señor Dere quítese señor Dere señor Dere que está arruinando la boda a ver quitemos apaguemos la música apagar ay ya estamos ay chan 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 ay qué bello allá viene su mamá orgullosísima ay qué bello cuántas bodas espero que bueno ya hubo un funeral lamentablemente ay qué bello hasta que se casaron un par de desgraciados no es cierto ay yo sé ay quieres más nietos Catrina ok quieren más nietos ¿qué dice? tener nietos más nietos todavía ok vamos a partir el pastel tú no a ver vamos a cortar la tarta anusial ya saben que esa es parte de a ver quitemos todos estos deseos que no tienen fundamento alguno a ver vengan para acá ay ay qué bello y paola ah bueno ya estaba como al fondo me cae mal que emily no haya venido ni pablo y los invitamos y enrique quién vino camilo bueno felipe vino en nombre de su hermana supongo felicitar a megan ok está bien ok ay me lo perdí ok yay a ver ok ay qué bello yay bueno con ellos sí nos vamos a quedar a ver vean a recoger su pedacito de pastel lo bueno es que ella no se puso su traje formal que también era un vestido de novia están casados yay yay a ver vayan a comer derek no agarres pastel ve al baño que te me haces pins padre del novio ay madre del novio yay ve al baño derek salió corriendo y no hay necesidad de que andes un bastón al parecer a ver tú tienes sueño y tienes ganas de ir al baño ay tú tú con quien pablo hasta ahorita vas apareciendo pablo hoy qué pasó alguien ha hecho circular por la ciudad el rumor de que derek se peleó con alguien quien haría derek porque eres estrella con quien no se ha peleado con nadie no se ha peleado con nadie gente a ver ya tienes Ay, me encantan ellos dos Ay, turururututututututu Nada Ah, bueno, al menos vino Pablo, no vino Enrique Me cae mal eso, me encantaría Poderlos controlar Ok Ya no hay asientos Ya no hay asientos Ay, hay que poner mas sillas entonces Ok, propongo que nos conozcamos mejor ¿Cómo crees? ¿Ya te comiste tu pastel? A ver, usted señor Ah, se acaba el pastel, no, ven a agarrar entonces Una tarta de lima ¿Con quién estabas hablando? Ay, cielos, ya basta Me encantaría conocerte mejor, no es cierto No es cierto No la quieres conocer mejor A ver, ¿tú qué haces? ¿Bailar juntos? Nada ¿Bailar juntos? Nada ¿Quieres ir al baño? A ver, ve al baño Usar el baño OmniPlus ¿Tú? ¿Ya usaste el baño OmniPlus? ¿Quieres ver las estrellas? ¿Quieres viajar a Egipto? Ok, si el juego me lo permite Yo te llevo a Egipto A ver, ir hasta aquí Ay, que se arruinó A ver, no vamos a estar arreglando cosas de aquí A ver, ven acá Pietro Ven hasta acá, ir hasta aquí Ya partimos la torta Bueno, la tarta El pastel Ya lo partimos A ver, vengan acá Van a bailar una lenta Ya vamos a cambiar la música Bailar juntos una lenta Vamos a poner acá Apagar, encender Vamos a cambiar a Pop, compositor Rock para lumbreras Clásica Latina Rhythm and Blues Sol, rockabilly Playera Ondas oscuras Vamos a poner Pop, supongo Vamos a cantar ¿Qué canción podemos poner? Cambiar a No, no, no Compositor Venga Venga Bailar Ay I was a Crick Crick Ay Es una canción de Crepúsculo, por cierto Ay, bailando con la consuera ¿Y tú dónde estás? En el baño A ver, después vienes y bailas con tu hijo No puedes bailar una lenta ¿Tú sí me quieres bailar una lenta con esa persona? Ay, yo cerro en otro baño Ay, no, miren a Pablo ¿Por qué todos bailan lenta? Bueno, y ustedes dos leyendo Camilo bailando con la chica León Con Ciara, con una paparazzi ¿Y Paola dónde estás? Bueno, ya Paola va a bailar Aparentemente con Fabián Ellos tenían algo, pero al mismo tiempo Uy, ¿qué te pasa? Uy, 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 uy ¿Qué tanto bebes el agua de la laguna? Por Dios, un día te vas a caer y te vas a ahogar A ver, a ver A ver, chichi Ve acá Vas a arañar Rascar ¿Dónde estás tú? Y después te pones a jugar ¡Ay, cielos! Te pones a jugar con páprica A ver Amistoso Lisquear Amistoso Rosar con el cosiquito Relacionarse Especial Amigable Ya le podemos rociar con el juego Jugar al cel cel tonto Ok A ver Megan ya está Que está a punto de desmayarse Del sueño Así que Nos vamos a ir a casa Los novios se van a casa primero Tú también Te vas a ir a casa ya Y tú pues Bailando A ver ¿Por qué no invitas a bailar A tu ex esposa? A ver Bailar una lenta Seamos maduros ¿Y tú qué haces? Bailar una lenta No, tú ya te quieres ir a tu casa también Ya tienes sueño Tú sí que te quieres quedar con Tiffany Ay, ojalá y se queden juntos Bueno, se van a quedar juntos No se van a divorciar nunca Miren los dos de ellos Pero Megan y Patricio también ¡Pietro! Y Pietro también Se ven súper guapos Ay, estoy tan contenta ¿Quieres pelearte con las almohadas? ¿Cómo crees? A ver, vamos a invitar a Bri a bailar Bri, ¿quieres recordar nuestros tiempos Cuando íbamos de discoteca? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí quiero! Ay, es que yo creo que el amor de ellos Ha de ser muy diferente a un amor Derek Lam ha alcanzado el número máximo de recuerdos No se guardará ningún recuerdo nuevo Para crear recuerdos nuevos Debes de borrar otros del álbum Oh Ok ¿Como cuál? Bri Mancini murió, por ejemplo ¿Pero cómo lo borro? ¿Cómo borro recuerdos? ¡Ah! Ya vi cómo Ok Este enseñó a ver a caminar Ok Está bien Vio un partido en su casa Ok Aprendió deportes Ok Lo podemos ir borrando Bri murió Supongo que se no Porque es importante Hizo ñiqui ñiqui Y después ella se murió Se unió a la profesión de bombero Mientras estaba de luto Enseñó a Emily a hablar Creó su perfil en citas O sea, esto lo voy a ver después Ok Pero tiene un Un recuerdo positivo De haber bailado con su ex esposa ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Qué bello! A ver, ya ¿Quieres comer? Deja de jugar A ver Ya tú te estás rascando Tú ya estás yendo para casa Y ya está Yo estoy con Patricia Pietro y Megan Ya están Casadísimos ¡Ay! No, de esto no hablaré Lo que yo quería Casadísimos Enamoradísimos ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Bueno, ya tienen su habitación De recién casados Y pues Lo siento mucho Pero esta muchachita Se me desmaya Así que Se va a ir a dormir ya Igual esta otra muchachita Ya se me desmaya Se me va a ir a dormir ya Esta señora Y tú también Ya te me desmayas casi Te vas a ir a dormir Y a ver Tú estás bailando Con tu ex esposa Tú estás Bailando con tu Futura esposa Que Son novios ¡Ay! ¿Quién llegó vestida de novia? ¡Ay cielos! Que no se me cierra el juego Ok A ver Es difícil mantener una amistad ¡Ay Fabián! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Qué hermoso! A ver señor Ya váyase A su casa No sé quién era esa mujer A ver Ya demos por terminada Esta fiesta Ha sido un gran acontecimiento Hasta el final Tenemos muchísimo en común ¿Quién eres tú? Vicenta ¡Ay! Vámonos ya para la casa Siguiendo al líder Ok ¿Y tú? ¿Vas siguiendo al líder? Ok Vámonos ya para la casa ¿Ya no hay nadie aquí? No Ok Siguiendo al líder Ya estás en tu casa Bien dormida ¿Quieres felicitar a Megan Por su boda? Ok Está bien Bueno Se cerró el juego ¡Ay! Yo voy a intentar recrear Todo otra vez Otra vez payasa Que dé Pero bueno Eso ha sido todo Para el episodio de ahora Espero que les haya gustado Si es así No olviden de regalarme un me gusta Suscribirse al canal Si es la primera vez que venir Seguirme en mis redes sociales Yo los espero por allá Muchas gracias a los miembros del canal Por unirse Y si se quieren unirse Los agradecería muchísimo Mil disculpas Porque se me cerró el juego otra vez Ya les dije yo Estos son los últimos capítulos Porque Ni el juego ni yo Aguantamos ya más Por mí Yo encantada De seguir con la serie El spin-off De salto a la fama Y todo Pero pues no se va a poder Lamentablemente Por la situación Con el juego Y nada más Les mando un enorme abrazo Muchas gracias por ver Muchos corazoncitos chiquitos Gracias por comentar Por seguir esta serie Y nada más Un abrazo a todos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!